Busco un corazón que me pueda amar Busco una razón para no llorar Que tenga sentimientos que duren para siempre Que le guste decirte quiero Que jure amarme eternamente Necesito alguien que vuele junto a mí Que me enseñe a ver que puede existir Con un solo beso, un amor sincero Que camine de mi mano y nadie puede separarnos Necesito alguien que me deshonre y Que pueda creer en un amor así Nada que explicar, no hay que complicar Busco un corazón que me pueda amar Busco una razón para no llorar Que tenga sentimientos que duren para siempre Que le guste decirte quiero Que jure amarme eternamente Necesito alguien que vuele junto a mí Que me enseñe a ver que puede existir Con un solo beso, un amor sincero Que camine de mi mano y nadie puede separarnos Necesito alguien que vuele junto a mí Necesito alguien que me deshonre y Sin duda Sin duda